Mi nombre es Daniel, me gusta la miel, suelo caminar, a veces dibujar. El Centro de Arte Contemporáneo realiza todos los veranos unos talleres vacacionales dirigidos a niños y a niñas. Estos talleres se llaman Tac Tac Tac, verano en el CAC. Tenemos el gusto de que ya se están realizando por tercera vez en el CAC. Y a estos talleres vacacionales que se realizan en torno al arte contemporáneo asisten niños de distintas localidades. Primero los del barrio de San Juan, que son nuestros vecinos directos, y también vienen niños del resto de Quito y esta vez incluso vinieron niños de Mindo. Los talleres duran tres semanas y para estos talleres siempre buscamos encontrar profesionales en arte contemporáneo y educación que puedan facilitar experiencias de aprendizaje a través de las herramientas del arte. Bueno, lo que el Centro de Arte Contemporáneo quiere hacer con estos talleres es en primer lugar crear un vínculo entre la comunidad y lo que nosotros hacemos, que es exponer arte contemporáneo y generar un espacio para que aquí se puedan difundir las prácticas del arte contemporáneo. Dentro de esto también está todo lo que son las pedagogías del arte y ese es todo un campo de investigación porque los niños a través de utilizar el arte contemporáneo pueden generar un montón de aprendizajes, descubrimientos, interrelacionarse, hacer un trabajo de introspección. Entonces es un gran generador de conocimiento. Por esto los artistas educadores propusieron crear unos entornos, unos entornos que son ambientes de aprendizaje, muy distintos a lo que tenemos en lo que es la educación formal. Aquí la educación no formal te permite jugar con otros elementos, aprender a través de tu relación con la huerta, aprender dentro de las salas de exposiciones en relación con las obras que están expuestas, aprender en torno a una pambamesa. Hay muchas otras experiencias que se pueden explotar y que pueden encontrar un canal de expresión a través de las distintas prácticas de arte contemporáneo. Los tallaristas y los asistentes propusieron tres diferentes entornos. El primero se llamaba Ensamble de Memoria y tenía que ver con el trabajo alrededor de la exploración con el sonido y la exploración con técnicas de manualidades de carpintería. La idea principal era plantear los sonidos que se generaban en el barrio. Pero eso fue mutando, ¿por qué? Porque varios de los chicos que vinieron al vacacional no pertenecían específicamente al barrio de San Juan. Fue interesante, como cada barrio se generaba en el barrio espacial. Y bueno, fue un proceso interesante porque eso culminó en un análogo visual. Entonces, una de las obras, por ejemplo, de spin-off que nos sirvió mucho de referencia fue la de Bay White. Construir estas jaulas que serían un retrato del paisaje. Lo que implica el paisaje sonoro, lo que implica el sonido, que pasa igual con la ausencia de sonido. Paralelamente con la propuesta de paisajes sonoros, se abordaron los ensambles. Los ensambles fueron escultóricos a partir del barrio, de las carpinterías. Bueno, fue una experiencia súper rica. Más o menos trabajamos con aproximadamente 60 guaguas. Recuperar cosas como la carpintería, no sé, oficios artesanales que se solían hacer antes que ahora está masificado, digamos así. La propuesta era poder asignar ciertos colores a los sonidos más agudos, o más fuertes, o más repetitivos. Entonces, el recurso del color fue para entender un poquito la analogía entre el sonido y sus variaciones. Y claro, en cambio estos signos, estos símbolos, estos retazos de obses recortados iban graficando y ejemplificando el objeto que producía el ruido. La idea era trabajar con ese recurso de un espacio tridimensional que abarca la sonoridad incluida dentro del espacio. El segundo entorno tiene que ver con la imagen en el arte contemporáneo. Es decir, de qué manera podían explorar todo este mundo de la imagen, de la construcción de los colores y de lo lúdico en todo lo que es la construcción de las artes. Un poco en conjunto, en un inicio, con parámetros generales, para que justamente podamos abordar todo lo que contiene la imagen. Porque dentro de nuestras propuestas hay algunas actividades también colaborativas, otras que están enfocadas también a la parte corporal. Por ejemplo, la postal en un momento dado, salimos todos a caminar y hacemos una acción. Entonces, es como que en un inicio nos pusimos temas específicos y ciertos, en un enfoque para abordar esto de la imagen en el arte contemporáneo. En mi caso, estuvo más enfocada a la parte del dibujo y la representación de la gráfica a través de la palabra y la tipografía. Los niños creo que se llevan igual un montón de aprendizajes, de experiencias, de valores. O sea, en el sentido en que uno de nuestros ejes transversales también era siempre topar el tema de valores, como una práctica diaria. Entonces, todos los días con los guaguas hemos reflexionado en torno al respeto a cómo estar aquí, a cómo estar aquí y pasarla bien, porque ese era el sentido de venir a esta vacación. Algo que me encanta que los niños tienen, que nosotros también, como ya adultos, a veces nos olvidamos de experimentar. Entonces, yo no quería limitarme a que sea, por ejemplo, el momento de hablar técnicamente, de usar un pincel, sino que sea un espacio donde tengas la libertad de lanzar pintura, de coger con las manos, de explorar el color a través de todas estas cosas. Si los elementos que habían, por ejemplo, las pinturas, las botellas de pintura y todas estas cosas que habían, no había para cada uno, sino que teníamos que aprender a compartir. O sea, si yo necesito otro color, voy y busco ese color, pido, o si es que alguien más, por ejemplo, dejó de usar en su cuadrado la pintura, yo coger esa pintura y volví a usar. Entonces, son muchos elementos que implican todo lo que es el entorno. El tercer entorno se llama del cuerpo al huerto, que plantea la utilización del cuerpo, del movimiento, del espacio, de la danza, de la expresión corporal, y otro que plantea justo un trabajo en el huerto, que venía en preguntas sobre la naturaleza, sobre cómo eso tenía que ver con el arte, con construir cosas, con lo efímero, es decir, cosas que quedan en el huerto, pero en qué más te sirven para la memoria, para tu desarrollo, que lo que pueda suceder en el espacio público. El huerto viene a ser como esta educación en un huerto que también lo enfocamos y lo hacemos con ejes transversales. Hay un eje, ¿no?, que es el yo, nosotros al entorno. El yo en el huerto lo trabajamos desde las siembras y las cosechas. El territorio cuerpo, siempre lo trabajamos en un ejercicio como metafólico. Siembras y cultivos, cómo cultivamos, cómo nos cultivamos y cómo cultivamos estos espacios. El nosotros es de cosechas y comparticiones, trabajamos también en estas cosechas de cosechar, qué implica cosechar, qué es un acto, el cosechar, no es un acto humano, y cómo lleva el compartir. Y en el entorno viene un tema de agradecimientos y retribuciones, utilizando principios y conceptos de la cosmovisión en línea. La otra artista que estuvo en este entorno, ella viene de una comunidad indígena, quichua, y fue una parte del idismo, de ahí también aprovechamos sus conocimientos, sus saberes, para poder desarrollar algunas actividades. Y cómo las pensamos también como actos estéticos, ¿no?, como estos cuerpos, y como estos actos búdicos. Nosotros partimos del concepto de que el cuerpo es un espacio, también, un espacio de conocimiento, y a eso orienta o hacia el autoconocimiento, hacia una especie de trabajo, un senso perceptivo. Y en cada uno de esos entornos, la palabra que abrió, creo que siempre fue creatividad, todo lo que es el esquema corporal, el dibujo del esqueleto, que fueron las acciones concretas que hicimos, a través del trabajo corporal de concientización, articulaciones, movimiento, tipos de movimiento. Nuestro taller no estuvo solamente dirigido al trabajo corporal. El trabajo corporal fue como un estímulo sensorial. El auto-conocimiento y la base de toda creatividad. O sea, me gustó mucho ser amigos, me gustó hacer las maderas con el profe Pato, los profes me callan muy bien, eran muy buenas personas, y me gustó lo que hacíamos. O sea, hacer cartas, hacer dibujos, de todo, todo estaba muy bonito, me encantó todo. Que los grupos también son de multiedad, es decir, tenían niños de los 6 hasta los 12 años en cada grupo. Para generar una idea de una relación comunitaria, de una relación diferente a la que se vive en las escuelas. Que una vez que has pasado por conocerte, por trabajar con el otro, te empiezas a preocupar de lo que es el entorno. Y ahí es donde aparece lo que es una conciencia ecológica, o también esta gana de relacionarte y de comprender lo que es tu ciudad, lo que es tu barrio, y cómo puedes compartir lo que aprendes en esos lugares con otros. Y desde ahí, generar nuevos aprendizajes, cuestionar discursos de alguna manera. ¿Me quisieras contar qué experiencias o nuevas cosas aprendiste? ¿Qué pareces? Descubrir que yo podía hacer cosas. ¿Quién es tú? Como pintar o hacer cosas que yo había visto en arte y pensaba que yo no lo podía hacer. Pero cuando me enseñaron, descubrí que sí, y que era fácil. ¿A ti qué te parece? A mí no me parecía. A mí me encantó trabajar con todos ustedes. Creo que es un rezo trabajar con multiedad, con niños de muchas edades, porque cada uno tiene su mundo y cada uno explora como le gusta, entonces uno también aprende. Los niños durante el proceso del taller tuvieron muchas oportunidades de entrar a las salas, de observar ciertas obras, volver y trabajar sobre sus propias obras. Empezaron a tener como nociones de lo que es una curaduría, nociones de lo que puede ser exponer una obra como artista. Y para culminar el proceso, se hizo una casa abierta, donde ellos mismos montaron las distintas piezas de sus obras con los talleristas y después esta exposición se compartió con los papás, es decir, con la comunidad y con el público que visita el Centro de Arte Contemporáneo los días sábados. Entonces ellos pudieron tener la experiencia de ser artistas también, exponiendo y confrontando su obra con el público. ¿Dónde hay una obra tuya? Ahí. Ah, tú les hiciste la carta a los Kiss, es verdad. Sí. 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 ¡Gracias! Alcaldía de Quito